Esa flor paradisíaca Tan llena de encantos Que ayer le robé al sendero Era parte de un cultivo Ya tenía su jardinero Tarde me vine a dar cuenta Ya estaba hundido hasta el cuello Culpables los que sabían Y nunca me lo dijeron Y yo que andaba loquito Por comerme un mango tierno Esa flor paradisíaca Tan llena de encantos Que ayer le robé al sendero Era parte de un cultivo Ya tenía su jardinero Tarde me vine a dar cuenta Ya estaba hundido hasta el cuello Culpables los que sabían Y nunca me lo dijeron Y yo que andaba loquito Por comerme un mango tierno Recuerdo Recuerdo que fue un domingo En las coleadas del pueblo Llevaba un vestido blanco Y alborotado el cabello Con su tímida sonrisa Y aquellos ojitos negros Los que me hicieron caer Con un flechazo certero Bien hecho que me pasó Por andar de frasquitero Música Recuerdo que fue un domingo En las coleadas del pueblo Llevaba un vestido blanco Y alborotado el cabello Con su tímida sonrisa Y aquellos ojitos negros Los que me hicieron caer Con un flechazo certero Bien hecho que me pasó Por andar de frasquitero Música Esa flor paradisíaca Me puso tan loco Yo que siempre fui tan cuerdo Ni el regaño de mi madre logró Detener mi bueno Nunca llegué a imaginar Que aquellos sabios consejos Venían repletos de fe Y curtidos de abolengo Eran la Biblia sagrada Pero me negué a creerlos Esa flor paradisíaca Me puso tan loco Yo que siempre fui tan cuerdo Ni el regaño de mi madre logró Detener mi bueno Nunca llegué a imaginar Que aquellos sabios consejos Que aquellos sabios consejos Venían repletos de fe Y curtidos de abolengo Eran la Biblia sagrada Pero me negué a creerlos No es que estoy arrepentido Resentido, 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 mucho menos La experiencia fue importante Porque mis ojos se abrieron Ahora brindo contento Ahora brindo contento Por esto que estoy sintiendo Se encuentra mi corazón Estrenando amores nuevos Gracias a mi Dios bendito Por haber sido tan bueno No es que estoy arrepentido Resentido, mucho menos La experiencia fue importante Porque mis ojos se abrieron Ahora brindo contento Por esto que estoy sintiendo Se encuentra mi corazón Estrenando amores nuevos Gracias a mi Dios bendito Por haber sido tan bueno Gracias a mi Dios bendito